No hay duda alguna, el Oscar debe ser para Brendan Fraser sí o sí, mi nombre es Fidel Deckard y este es el rollo oculto, con la reseña de La Ballena, The Whale. Darren Adonofsky es uno de esos directores que desafían al espectador y lo hacen ver el lado más vulnerable y crudo del ser humano, a tal grado que algunos de sus productos se caracterizan por ser perturbadores, como en el caso de Requiem por un Sueño o Mother. Si bien algunas de sus obras son más destacadas que otras, la realidad es que es un director que sabe cuál es su estilo y no temen plasmarlo, pues para él las historias son las que dictan el estilo visual que tendrán sus obras, provocando que en el momento de filmar sus películas, él tome más una postura de espectador e intente descifrar qué es lo que el público va a rescatar el largometraje y de qué manera va a empatizar con lo que verá en pantalla, sin duda es una injusticia que solo haya sido nominado una vez en su carrera al premio Oscar. Aronofsky no es ajeno a las historias de redención, pues una de sus mejores películas justo habla de la caída y redención de un personaje cuya fama fue grande y su caída lo fue más, en la cinta y luchador, además de contar con Mickey Rourke en el reparto, cuya carrera también ha sido de muchos altibajos. Tomando esto como punto de partida, no es extrañarse que justo Aronofsky vuelva a tocar este tema de redención con un actor cuyos mejores años habían quedado como un hermoso recuerdo y que ahora vuelve para probarle al mundo cuánto nos hacía falta, pues a pesar de todo lo que ha vivido, Brendan Fraser siempre ha mantenido su carisma y humildad en alto, pero ahora en la ballena nos presenta un lado más vulnerable y sensible, que es difícil no poder empatizar con la historia, pero ¿de qué va esta película? La ballena es la historia de Charlie, un solitario profesor de lengua inglesa que vive con una condición de sobrepeso severa, la cual prácticamente lo mantiene lo más inmóvil posible, ante el temor de que dicha condición pueda llevarlo a algo peor, intentará encontrar la manera de reconectar con su hija adolescente, la cual no ha visto desde que la abandonó hace tiempo, por lo que Charlie buscará reconectar con ella y de paso llegar a una especie de redención o perdón. No es ningún secreto que cualquiera de las películas de Adonofsky es difícil de ver, y justamente pasa lo mismo con la ballena, y no por alguna razón mala, al contrario, es más por el contenido sensible y crudo en ocasiones que se llega a ver en pantalla, porque si algo caracteriza a esta obra es que es demasiado sentimental, pero no de forma melosa, sino más cruda. No temen presentar el lado más vulnerable de sus personajes y las acciones que realizan durante la trama, provocando que se vuelva una experiencia que hará sentir a más de uno sensible, creando que la película destaque en muchos sentidos, y aquí hablaré de lo que me hizo pensar que los Oscars ignoraron esta bella historia para competir por otros premios, además del que ya tiene más que cantado por mejor actuación masculina, y el de su coestrella Kong Chao. Empecemos por lo más importante, y es la actuación principal de Brendan Fraser, que es simplemente brutal, no es por subirse alguna tendencia ni nada por el estilo, genuinamente es una de las mejores actuaciones de los últimos años, Brendan no solo logra mover los corazones de los espectadores con su forma de hablar y con la humildad y nobleza que transmite con su personaje, sino que es impactante verlo físicamente, ya que todo el trabajo de prostéticos que hay detrás de la caracterización de Charlie, solo hace crecer la admiración por el compromiso de Brendan de interpretar a este personaje, que es muy difícil que no empatices con su historia en particular. No hay duda alguna de que Brendan Fraser merece el Oscar, sé que Austin Butler hizo un gran trabajo como Elvis sin dejar de lado a Paul Mezcal por After Sun, pero lo que logra Brendan en la ballena no tiene abuelita, y es bellísimo ver cómo se desenvuelve en todo un torbellino de emociones y situaciones que va a conmover a más de uno. Las otras dos protagonistas de esta historia que son Hong Shao y Sadie Zink, logran estar a la altura de la interpretación de Brendan Fraser, pues ambas también logran sacarle provecho a las situaciones por las que pasan sus personajes. Por un lado tenemos a Hong Shao, que es magnífica transmitiendo toda la gama de emociones que tiene su personaje. Y por el otro lado está Sadie Zink, que para mí es una revelación total, ya que logra sorprender con la profundidad que le da su personaje, no solo interpretando a una joven frustrada por el abandono de su padre, también reflejando este otro lado de la moneda sobre cómo las malas experiencias pueden llevar a un odio general hacia el mundo que la rodea. Es simplemente genial su actuación. En un mundo ideal, Sadie estaría nominada a Mejor Actriz de Reparto y Hong Shao lo ganaría, ya que ambas son el gran complemento para hacer que la ballena sea algo bello. La dirección de Darren Aronofsky se mantiene fiel a su estilo, no solo por el hecho ya mencionando de mostrar el lado menos bonito del ser humano, sino por manejar también el tema religioso sobre cómo influyen las personas. Sino una especie de toque característico, que combinado con una fotografía con un aspecto de 4x3 que le da sentido al entorno sofocante y desolador que rodea a los personajes, aprovecha su totalidad el limitado espacio en el que se desarrolla la trama, permitiendo que Aronofsky explote lo más posible este estilo, acercándose a narrativas visuales que se asemejan a sus pasadas producciones como Mother, y dándole a la ballena la narrativa visual y argumental necesaria para conectar con ella. Quizá un poco personal esto, pero creo que quizá el único fallo de la película es su ritmo, ya que la historia se concentra y depende totalmente de su protagonista, haciendo que ciertas subtramas les fuera a faltar un último impulso para sentirse completas, haciendo que el ritmo pueda vallar un poco o caer en ciertas ocasiones, pero repito, esto es más personal, no fue impedimento para disfrutar la película, pero siento que a veces es muy arriesgado crear todo un largometraje que dependa enteramente de lo que su protagonista logre hacer, aún así creo que la ballena logra manejarlo y sabe cómo salir adelante con este detalle. Sin embargo, lo que hace que la ballena sea una experiencia que te hará chillar a gusto, es la serie de mensajes que deja al final de la misma, sobre lo que en realidad hace repulsivo al ser humano no es su estado físico, sino su capacidad de ver las cosas y su forma de pensar, sobre cómo se busca la solución a base de la autodestrucción y la adicción a ciertas cosas, que por más abrumado y horrible que sea el exterior, nunca hay que rendirse en buscar el lado extraordinario de las personas, en mantener la nobleza y la humildad en alto en todo momento, a pesar de que la otra persona sea cruel, y sobre todo, que nunca es demasiado tarde para enmendar las cosas, que si bien hay que pelear para conseguir el cambio que tanto se anhela, al final de camino siempre habrá esperanza, que el cambio podrá ser duro, pero que será lo mejor para poder vivir en paz con uno mismo. Todo esto solo hace que la ballena sea una de las historias más emotivas de los últimos años y hará que te acabes el paquete de pañuelos de tanto llorar. La ballena es una historia que no teme ser demasiado explícita en cuanto a acciones y sentimientos para contar la historia de redención de un hombre, el cual se encuentra desamparado en un entorno que cada vez lo va consumiendo, permitiendo crear toda una atmósfera sofocante que no se guarda nada para crear momentos emotivos que romperá el corazón de más de uno, gracias al gran trabajo de su protagonista y del elenco que lo acompaña, además de contar con una narrativa visual que solo complementa esta sensación de buscar la paz interior en un lugar cada vez más oscuro y solitario. No cabe duda que la ballena es una experiencia hermosa de vivir en una sala de cine, sobre todo hablando desde mi perspectiva cuando la fui a ver, fue chido ver como se llenó la sala y ver que la mayoría estaba moqueando y llorando a gusto, porque sin duda habla de que la película cumple con su función de conmover al espectador. No olvides dejar aquí abajo que opinas de la película, al azar algunos comentarios serán mencionados en el próximo video acompañado de un saludo, siempre y cuando no sean insultos. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte, darle like al video si te gustó y compartir con tus amistades y familiares para que este espacio siga creciendo como el cariño hacia Brendan Fraser. Acá te dejo mis redes sociales donde también hablo de cine y series, gracias por su apoyo, mi nombre es Fidel Deckard y esto fue El Rollo Oculto con la reseña de La Ballena, nos vemos la próxima.